Pues muchas gracias, gracias a todos los que opinaron y vamos a abrir este debate entre nosotras dándole la bienvenida a Erika Monroy que es psicóloga y experta en temas de pareja, que como dicen por ahí, suegra se va a meter a la alberca, no, porque pues como se mete en todo. Vamos a ver si realmente el tener la suegra en la casa, o a nuestra mamá también, ayuda o no, sobre todo a nuestros hijos, por ejemplo. Bueno, empecemos primero por entender el estigma que tenemos a la suegra, hasta hay chistes, hay mucha broma alrededor de la suegra, es algo importante que cualquier interacción con quien sea vamos a tener que ver el historial, entender que cuando estoy escogiendo mi pareja, estoy escogiendo la familia extendida, no nada más conocer lo que dicen, no te casas con la suegra, sino con toda la familia, conoce quién va a ser tu suegra, empieza a establecer límites desde el noviazgo, es muy importante también eso, el poder hablarlo de una forma asertiva. La comunicación asertiva se caracteriza, imagínate aquí el que es agresivo y aquí el pasivo, el asertivo está en medio, no necesitas gritar, ofender, pero tampoco quedarte calladita y estar aguantando, porque al final del día va a haber una repercusión en la pareja, en tu salud física y mental, y luego cuando tengan esta pareja que ya tenga hijos, también todo lo que tiene que ver con el uso y manejo de los hijos es súper importante. Erika, yo tengo una pregunta, porque obviamente la circunstancia, cuando se da esa circunstancia de que tu mamá o tu suegra vivan contigo, sucede por algo, algo que está pasando en la familia, ¿cuáles son esas ventajas o desventajas de tenerlas a ellas dentro de nuestra casa? Si llegas a buenos acuerdos, como todos, o sea, desde tu pareja, y ahí es muy importante el esposo, que cómo habla con la madre, o sea, ahí la primera, digamos que la primera interacción es el hijo con la madre, y que entienda la mamá que él tiene su familia, que al final del día cuando ella se vaya de este mundo va a quedarse con esta mujer, con estos hijos, y que es muy importante que entienda la inversión de calidad que está haciendo con la pareja. Entonces, si tenemos que hablar, el hijo tendrá que hablar con la pareja, tú como esposa, ir directamente con él para que él pueda trabajar con ella. Pero doctora, el que se casa, casa quiere, me doy a entender, entonces como que estar llegando a un acuerdo cuando este es mi hogar, ya es como muy estresante. Exacto, y es lo que decimos, va a haber circunstancias que pueden pasar, nosotros como inmigrantes tal vez necesitamos las, 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 tu mamá, tu hijo, se le, a lo mejor financieramente no hay dinero, no hay recursos, a lo mejor, yo planteo esta, yo planteo esta situación porque se la pago. A mí no me gustaría tener a mi mamá viviendo, o sea, de planta con mi pareja, o a mi suegra, porque creo que es un poco, se vuelve una relación un poco tóxica, o sea, pierdes esa intimidad con tu pareja. Correcto. Pero sí sé que existen situaciones de familia en donde sabes que, pues te tienes que traer a la mamá, o algo pasó contigo, que te tienen que ayudar, y tu mamá es la que es más fácil que venga a ayudar. Eso también. Entonces, en esas circunstancias, ¿qué podemos hacer para que las cosas fluyan de mejor manera? Llegar a cuáles, también están los hermanos, yo conozco muchas mamás que van una por temporadas con cada uno de los hijos y entre ellos se ayudan, ¿no? También es importante entender que tú como, como hija vas a tener a tu mamá tal vez cuidándola, ¿no? En mi caso yo soy hija única y me toca tener a mi mamá. Pero mira, yo te voy a decir, yo tengo, yo tengo este conflicto, este dilema, porque si a mí me preguntas que si yo quisiera, yo amo a mi mamá con todo el alma y lo bueno es que esto no se ve en México, yo amo a mi mamá, pero no quisiera tener a mi mamá viviendo en mi casa conmigo, no podría, mi marido se volvería loco, no me imagino tampoco, o sea, no podría. Ni a mi suegra que la amé, tampoco me la imagino viviendo con nosotros, pero aquí es donde viene mi conflicto, porque yo crecí con mi abuela, mi papá nunca tuvo problema de que mi abuela viviera con nosotros, mi mamá se iba a trabajar, mi mamá tuvo una vida para poder seguir con mi papá, se iban de viaje, hacían lo que les daba la gana porque mi abuela nos crió. Entonces, mi abuela vivió siempre con nosotros y para mí, mi mamá fue mi abuela y esa parte jamás se me va a olvidar y los mejores recuerdos que tengo de mi infancia es con mi abuela y luego digo, yo lo disfruté porque yo no lo hubiera querido permitir para mis hijas. Correcto. Y depende también, fíjate qué interesante lo que estás diciendo ahí, porque hubo un acuerdo, hasta la pareja podía tener más vida de pareja, irse de viaje sin los hijos porque tenían a abuelita que los ayudara. Entonces, todo, todo y lo que estamos viendo. Apurada de bicicleta, te andan buscando. Puede ser también. Hay que llegar a acuerdo. Depende del tipo de hombre, porque por lo que está diciendo Chiqui, o en el tipo de mujer, o sea, mi papá, mi papá, yo nunca lo vi pelear con mi abuela, pero a mi marido no lo imagino ni tanto. Porque probablemente, probablemente tu abuela fue una suegra flexible. No, no era. Te voy a hablar de este tipo de suegras. Hay suegras que quieren llegar a tu casa y a poner reglas, mi amor. Cambiar los cuadros, la demoración. Y hay que cocinarle o no cocinarle. Y hay maridos que no ponen a sus madres en su puesto. Pero es lo que te digo. Y no van a sus mujeres a respetar. Porque esa es tu mamá, pero yo soy tu esposa y yo quiero que tu mamá me respete. Y esa parte del noviazgo, Chiqui. No, no en medio, mami, mira, tiene que respetar. Mira, me lleno, me lleno. Yo veo. Tiene que respetarme a mi esposa. ¿Cómo le haces para manejar una situación como esa, de una manera sana, en donde no se vuelve una pelea? Exacto. Esta situación es desde el noviazgo. Porque tú estás viendo a esa persona que no va a tener límites, un hombre que no le pone límites a la madre, desde el noviazgo. Porque es tu mamá. Por eso existe el noviazgo. Estás poniendo como a escoger, como para decir, ¿tu mamá o yo? Hay que trabajarlo, porque en realidad es nuestra pareja, nuestra relación de pareja y nuestro espacio, desde la decoración. Yo conozco mujeres de verdad, madres que llegan y cambian los cuadros. Ay, mi amor, yo tenía una, mamá que me decía, ¿a ti no le gusta el café así? Y te quita y territoriales. Y quería ponerme. Sí, sí. O sea, hay muchas, muchas madres. Yo voy a hablar porque me está mirando. No voy a decir nada. No dices nombres, pero sabes quién. Pero ella ya sabe quién es. No me hacía la vida imposible, imposible, pero pacíficamente. Y este sería un mensaje también para estas madres. Yo soy madre y me pongo a pensar, ¿hasta dónde le estás dando el mensaje a tu hijo de que es incapaz de escoger una buena mujer para su vida? Hay madres que se ponen celosas. En donde tienes que confiar, tienen celos, tienen inseguridad. Y no hay competencia. Y tú como madre, entiéndelo, entiende que tu hijo va a tener una vida, que necesita una pareja, con quien va a ser una familia en un futuro. Cuando tú ya no estás en este mundo, él va a tener una compañera. Ojalá, ojalá fuera así de sencillo. Yo tuve una, yo tuve una, yo tuve una, yo tuve una racista. Ya hablaremos también de la suegra, no te preocupes, pero sin duda podemos decir que el vino más amargo es vino mi suegra. ¡Ah! ¡Vamos!